y muy buenas a todos chicos bienvenidos a un adiós y estamos en un nuevo juego no, no es nuevo, actualizado de plantas versus zombies 2 así cargó, así de rápido no hice cortes como pudieron ver porque estaba hablando cuando se cargó el juego yo anduve jugando un poco pero creo que no lo subí un video pero creo que esta es una nueva serie para porque yo ya anduve jugando en realidad yo habría grabado esto pero después como se dieron cuenta no se dieron cuenta ustedes mi papá se fue y cuando vino hace como 7 horas porque estuve en el cumpleaños cumpleaños de 6 horas creo que son 8 o 7 horas ostia mira 300 y algo monedos mira podemos mejorar el Moomerang el Moomerang el Boomerang el Boomerang bien y nada mas bien entonces bueno acá nos carga la cosita esta combina símbolos para estudiar a los zombies bien oh mira deja de darle un dibujito a ver que hay que decir bien hay zombies por aquí a ver que dice Penny dale falso dicen camuflaje querrán decir camuflaje ah hay crazy day camuflaje no se capaz que sea camuflaje no se esto es lo mas aburrido que hay en el juego porque es que a mi no me gusta no se como le decía como yo me fui bien en el cumpleaños este de mi prima de como 6 horas mas o menos y no fue hardcore ese cumpleaños no esperaba tantas horas no esperaba tantas horas bien ah mira una al lado de la otra que creo que mmm creo que vi con los bien bueno como le decía que cuando vine creo que el video se borra como un mínimo una hora yo se borra el video sin que vos lo borres o será mi papá no se el que borra todo pero bueno el chiste es asi se acuerdan lo de batallas mmm ay que hardcore que es este no me gusta no hay camuflaje no hay camuflaje eh pero es que como dijo crazy day hay camuflaje pero no si son camellas no son sol 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 no quería tocar bien ok quería ver si no ra hacia como un río talal lo living escuchen dale 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 cono bien los matamos todos y ahora me dan un un islas no es un mapa bien, es que no me acuerdo bien reuní para cuarenta 19 paquetes de semillas restantes tan rápido no sé cómo es eso falta un nivel no me emociono por algunas extrañas razones da como cualquiera persona la verdad que se emociona mucho mi traductor de google google pero acá dice google y diga que los semillas tienen un plan ¿es esa parrilla para cerebros? no sabemos bueno hay cosas para el jardín zen que supongo yo que no había nada ah ya sé el jardín zen no solo sirve para cultivar quiero tocar los cosas creo que si no desaparecían ahora viene Penny y me da diamantes ¿viste que sabía? tu girasol también crecerá pero tardará en hacer el pueblo cuando renojemos quiero agarrar esto esto de acá ven que no lo puedo agarrar las monedas miren ¿escuchan eso? el ruido del táctil este es una mejora mejora yo sé cómo se juega no había algo para leer y no lo leí que genio que soy me creo que canté mal ahí bueno bueno le damos un 50 y continuar más daño duración duran más duración megamax mayorista megamax mayorista megamax o sea nos va a pegar mayorista megamax 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 abr 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 Vienes el radio que no se entiende nada y parece que que da el número de tarjeta de aviso abr abr Bien, eso no es bueno. Bien, acá aparece el Dr. Semino y dice, saludos viajaros del tiempo. Los mensajeros especiales van de camino para quitaros el cerebro. No olvidéis firmar la terrorización de que llegue. Saludos al Dr. Edgar Schombos. Porque es español. Le acordé la voz de los tipos. ¡Qué bien! Ese tal señor voz quiere un autógrafo tuyo. Esto no puede ser bueno. Ahora dice, sobrevive a un ataque máximo en el antiguo Egipto. Esto es el día 8. Muy bien. No sé qué pondrá esto de título, pero va a tener seguro. A ver. No, no, no. Bien, acá ponemos la nuez. Esta va a ser la fila de nueces. Aunque parece muy cortita, pero bueno. Vale, aceleramos esto que anteriormente no lo hice. Ahora viene por acá el tipejo este. Tipejo, viste, como cualquier persona normal diría. Tipejo. Me estoy dando cuenta que me está reventando bastante rápido. Bastante y rápido. Comprá. Yo soy la publicidad, miren. Comprate el nuevo producto Ariel. Ariel, que lava más rápido tus ropas. Oh, mirá, cómo me ganaste. Ay, sí, porque yo uso Ariel. De Ariel siempre, nunca falla. Viste, yo hago la voz de las pipas de las publicidades. Así que bueno. ¿Vieron esas señoras de la televisión que dicen, ay, sí, porque vos siempre me ganás. Ay, sí, porque yo uso Ariel que nunca me falla. ¿Vieron esas publicidades de la televisión que te dicen, Ariel nuevo? Que te dicen, Ariel, esto está nuevo a la venta. ¿Vieron? Depende del país que seas, porque acá en Argentina cada rato pasa eso. Uy, por gritar así se cae del buzo, a ver. ¡Uah, cayó al piso! No puede ser. ¡Ay, Dios! ¡Uy, Dios mío, me doy la espalda! ¡Ay, Dios mío! Ahí me doy la cintura hardcore desde que vine de la fiesta. Vengo la que está primero. A ver. Ninguna no es hasta herida. Espectacular. ¡Oh, wow, 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 wow! No necesitamos irse en este tipo. No, se comió algo. Yo no acuerdo que lo había puesto. ¡Ay, no hay más! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tocá! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Turrrrr! ¡Ijay! ¡ Huh, huh, huh! ¡Turr, turr, turr, turr! No, 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 no. Mira, me está comiendo todo. ¡Toma! ¡Tompis! Le metemos acá. Es que no quiero gastar lo que yo... No sé por qué. Que no se me ocurre nada. ¿Qué pro herde? ¿Esto me obligan o...? si no me obligan pero me dicen una fila cuando eso se va y acá hay otro le voy a dar a la papa pum a toque en el planta versus zombies uno si se den cuenta se llama patata pum y en este planta versus zombies dos se llama papa pum osea menos trabalenguas que la anterior no puede ser toma yo te doy más congelar es que me gusta ese poder el de congelar si se dan cuenta si le damos al nutriente a la lechuga es ver osea el que este mismo que congela este si le damos al nutriente a esto todo el mundo se congela eso es lo mejor que toda la peña se congele el que digo peña no es lo que yo no 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 tomá ahí va a lanzar el bebé hasta toda baby wave tomá te he reventado tío no puede ser mira esto hay que sacar una foto listo parece que cierto mensajero tenía un recado personal que hacer mirón mirón como malo serán útiles para viajar a otras épocas bien es hora de probar el mapa del taco debería hacerlo con la voz de los tipos pero se me olvidó hay algo en eventos ostia tío corré corré en donde dice eventos no me esperaba esto no me esperaba que hay en diario en eventos hay hay lo que cuesta una semilla de plantas de alto coste en soles quiere decir que casi se me como digo palabrotas cada rato casi se me escapa una en serio casi digo la la que empieza con p y termina con e si entera le iba a decir pero no me di cuenta que estaba en youtube y no lo dije viste hay que pensar un poco es que me encantan las semillas de alto coste es porque es porque mirón ustedes se dieron cuenta que las armas es que cada rato estoy jugando el juego de las armas es que ayer acabo de jugar a la playstation con mi primo gracias primo por prestarme la play encima un montón era uno cada uno ay no me acuerdo esa pérdida de tiempo que tenía porque claro me iba a ir a la misa encima joder no 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 casi digo joder y lo dije viste tomada bien le damos de 10 eh bueno como decía el tipo estaba en el agua que si vos ibas en el agua eh tomada y si vos ibas al agua eh estabas afuera del mapa y cuando estabas subiendo las escaleras digo cuando se suba ahí a esa pedacito de escalera disparo resulta que me terminaron matando a mi una subida más y ya lo mataba pero no no le di incorrecto pero no pero no no puedo mira lo objeto así no no y morí rápidamente quedaba una manito nombre para subir Pero no, igual morí Oh, Dios mío A ver Tomá, tomá, tomá Eso es genial Bueno, eso de dejar movilidad Creo que mejor está acá Y sí, perdón Y bien Me falta re poquitísimo para ganar Y yo todavía hay mucho más que eso No puedo usar los nutrientes Qué pérdida de tiempo Así que bien Ganar un encuentro de batallas Ve a ganar un encuentro de batallas Es divertido Vamos a ver primero Qué es esto Es que yo no sé No tengo la Peor ni la menor idea Es batallas A ver, qué es esto No sé Que no me deja Hay un modo aventura Y un modo de batallas ¿Cómo será batallas? Bueno, vamos a abrir Uno por uno Porque Creo que sí se termina la guía de juego A ver, qué planta me das Espero que no sea de esas pedo Que Espero que no sea la manzana esa Es la reductora Es la reductora Como era flor reductora Algo así Este, a ver ¿Cuántos pesos sale? Creo que sale con diamantes ¿No? Antes estaba en esa venta con diamantes A ver Vamos a ver Revisamos el almanaque La cantidad de plantas que hay con diamantes Sí Ahora me Leí los comentarios de este juego Dijeron que habría puesto una nueva planta Pero yo no veo Ninguna nueva planta ¿Y con qué se llamaba como Mazorcañón? Algo así Creo que sale planta Versus omiso ¿No es verdad? Yo tampoco sé El aranda en eléctrico ¿Te acordás de esa planta? Creo que la quitaron en el juego Era de que hacía Si le hagas un nutriente Hacía una cosa más grande Es que no sé No sé si la habrán sacado O otra cosa No sé Pero bueno Seguimos jugando Al mundo Bien Ay como estoy durmiendo Porque no quiero esperar El girasol primitivo Esta planta que la acepta desesporada Jule bien No El boomerang bong choy ¿Cómo era esta planta? No me acuerdo Es que tiene un nombre muy raro Esta se levanta Y después hace Chau Mira Y lo hace chiquititos Pero de buena esa planta Yo me la habría comprado No con Visa Con la otra En diamantes Vamos a leer El almanaque El almanaque Ojalá que esté Como en el plan Porque esos zombies Hace uno en el menú El almanaque O sea En pausa del juego Violeta reductora Me la acordé Antes de tocarlo Pero que memoria En serio En serio Yo no les mentiría Tenía el dedo En la pantalla Ya casi Y ya me acuerdo El nombre O sea Qué crack Uy Creo Cree que Apenita se lo comí Y murió Sí Qué crack Endurian Endurian Se llama La piña Esa Vamos a poner El endurian Acá Le damos esto Ahí Y le damos Oh Pero esos Los grandes No me parecen Muchos Necesito nutrientes Porque Está macando Esta es la buena Técnica Del endurian Y el otro A ver Vamos a acelerar Esto No debería acelerarlo Porque La peña Tienes razón No debería haberlo Hace de hecho Creo que cuando son Chiquititos Come más lento Lo que tardan Más en comer Todo Cake Sí No No El otro Bien A ver Ah Mirá Mirá Tomá Pirazo De crack Cake Si se dan cuenta Muchos youtubers Dicen la palabra Crack Entre comillas ¿Por qué Entre comillas Si no Entre comillas Eso Gabriel ¿Ya celebramos? Hostia No, no A ver Que me asusto Pensando que son Zomis nuevos Y No, es la planta A ver Creo que Así Y así Se terminaron No, 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 no Como son dos Yo estos Zomis Con O sea Esto le decían El garabato Yo le decía Así No, no, no Claro Mi memoria No es del todo Seguro Le digo Como un ejemplo Recuerdo que un día O sea Yo le decía Cualquier tipo De nombre A las plantas A la No sé También a la Que me Noticia De los Zomis Le decía Malenita O sea Nada que ver Con el nombre Original Pero no Yo era un Enfermo mental Y decía Cualquier cosa Así que Era porque En esa época Yo iba a jardín Y no sabía leer No sabía escribir Pero que Si el jardín Era el estudiante Número uno Sabía leer Sabía escribir Sabía contar Sabía sumar Sabía vestar Dios mío Tenía jardín Debería pasar Mal la secundaria De la inteligencia Que tenía Pero no Estoy en tercero Ahora Como Max Cap Max Cap Claro Él va a mi escuela Encima No 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 Tenía un Uncheto Guardado ahí Vamos a Calmar No A ver Si veo que Todo como Visión Porque Porque si No A ver Vamos a Esperar Que Cargue ¿Qué es esto? ¿Te gusta Esta planta Añadela A tu jardín Para fastidiar A los zombies? Lucha Es que no quiero leer Ya Creo que era Acá no Sí Bueno Completamos Uno Bien Vamos a seguir jugando En el antiguo Egipto Hasta nivel A ver Hasta que nivel Hasta el once ¿No? Hasta el once Porque No creo que hasta el once Ya es mucho A ver Bye Miren Penny Penny Style Manuel Versus Estudio Pero Eso no se puede Borrar Lo que Mira No puedo sacarlo De acá Y esto Tampoco Hostia Me acordé Espera Espera Toma los brotes De una Bueno Le damos Perita Perita Penustai Yo ya sé Ay Iba A Estornudar Pero Miren Dejamos No de pavadas Y vamos a elegir Las plantas Que tenemos Que hacer O sea Para jugar Bien El boomerang Ataca Toda la línea Solamente Solamente Ataca Tres Plantas Y regresa Tres Y regresa Tres Y regresa Así que Recuerda Esa Plantación De De Cosas Le dispara Tres Y ya está De hecho Porque eran Tres Bien Así Así ¿Cómo que no tengo soles? Mira todos los soles que tengo ¿Vos no tienes soles? Para O sea Así me dice Necesito mas soles Para Para Reunir O sea Al revés Segunda Así es Necesito mas soles Necesito Reunir Mas soles Para plantar Esta planta Loco Pará Esto yo debería parar Por burlarme De esto Es tecnología ¿Qué le vamos a hacer? ¿No sabía Como un tofeo De que Con los que Estabas La planta Te daban Solís Hay uno De esos Creo que Este tipo No puede Quemar Las plantas Con mejoras Mirá Miren Donde está El Movisen Miren Donde está Movisen O Miren Al tipo Que prende fuego O sea No No quiere agarrar Tomá Tomá Bueno Acá le vamos a hacer Ahora Bien Una piñata A ver cuántos Monedas me da Es una caca Si es monedita No me fío en mucho Cinco con mis pilas Y ya está ¿Verdad? Y en el mundo Hay algo ¿Qué es esto? La onda que se puede Vamos a jugar un evento Cada vez que Superemos una partida Mira Una seisante Y una repetidora Sin mirar Espero que Tenga un zombie Caracubo Debo Esas pequeñas Plantas Ataque Esas pequeñas Las seisantes Parece que Esta estatua El tipo Que no pestaña Ni nada Tus miras Son Infundados Usher El Cris y Dale No pestaña Dios mío Estamos en Fantasma Esa es la Segunda Esa está A nivel Máximo Venga Bastante fuerte No 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 Bien Yo la pongo ahí Y yo más atrás Y yo a eso Vamos a calmarlo También cambió el sonido Nueve El 20 Está Tiene Más Toma También va más rápido Eso también Le mejoró Casi rápido Se lo está devorando A lo menos Y bueno Tic Tiruric Tacta Tirarurac Clisten Break Cree que cuando Pasas esto Que es más fácil Que comer papitas Te van a dar Un Una piñata Y ya viene Mira ahora Con este turbo Miren Ni se notan Los ensalizantes Lo rápido que van No No podías hacer eso Estoy Adiriendo Wey No Hay un viejo Que se Que se enfadó No 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 Ay Mira El El Este tipo El Golfista A ver El No No me acuerdo Bueno No me acuerdo nada Hasta ahora Toma ¿Qué es lo que se hace El máximo No 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 Son mis Hardcores O sea A veces Son mis Hardcores A ver Vamos Ni tiempo De lanzar El bebé Le da Toma 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 No 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 Me dio Tiempo Tiempo Para plantar Todo Adivina ¿A dónde Está la Respetidora? Te doy Tiempo ¿A dónde Está la Respetidora Entre todo Esto? Bueno Ya se te Acabó El tiempo Abajo A la Esquieta Está Toma Bueno Hay que ir Acá Claro Me va a sobrar Nada ¿No? Algo Me debería Dar Tres lanzalizantes Tres nueces Y hardcore Más Bien No hay nada Bien Bueno Lo dejo hasta acá Porque ya hay 28 minutos Con 16 segundos Así que nos vemos Hasta la próxima Y Espera Y Chau Chau